¿Pasta base? No, boludo, marihuana Ah, ok ¿Cómo confundiste con pasta base? Hay mucha, hay mucha diferencia entre THC y la pasta base Mucha Cabrón, tú estás como 10 tapas de droga ahí mismo ¡Pasta base, tirada! Qué vergüenza ser tú, cabrón Hay 7000 personas viendo cómo te cae tu millón, boludo Te caes a pedazos, boludo, te caes a pedazos Se nota que no se vive de tu casa nunca Pero chicos, no, fue probar nada más, no se preocupen Fue probar, o sea, tipo, fue así Agarró una hojita, boludo, agarró una hojita y la comí, boludo Que era re loco ¡Ah! Ahí está la pasta base ¡Pasta base, tirada! ¡Pasta base! ¡Dios, dejen de burlarse! Las voces de Nibu, cállanlas ¡Cállanlas, cállanlas! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!